hola a todos y a todas de amigos del world of warcraft hoy vamos en busca de un material que será necesario en profesiones de joyería minería u otras minería no herrería bien la mena de torio es la que vamos a necesitar para prospectar con la profesión de joyería y conseguir las gemas que andamos buscando tenemos unas 110 menas y digamos que cada vez que prospectamos prospectamos cinco unidades y tenemos un 30% de probabilidad que nos salga esmeralda enorme diamante de acero o palo grande o zafiro azul así pues ya sabéis que tenemos que buscar menas de torio vamos a prospectar las menas que tengo y vamos a ver en qué porcentaje nos tocan más unas que otras bien empezamos bien nos ha salido como así como de regalo también un zafiro azul y una esmeralda dos de golpe otras dos bien la verdad es que estas menas parecen muy buenas pero fabulosas me están saliendo de dos en dos fijaros qué buena cantidad de gemas otras dos un opano grande caray estas menitas tienen mucha calidad es cierto que si vamos con la con algún personaje con la profesión de minería a picartorio mientras picamos nos puede tocar tenemos la probabilidad de que nos toque alguna gema pero la mejor manera de conseguirla sin duda no siendo la subasta es prospectarlas si no tenéis un personaje con joyería pues siempre tenéis la posibilidad de buscar algún compañero o amigo dentro de vuestra hermandad con esta profesión que os ayude a prospectar las menas estamos consiguiendo muy buena cantidad muchas veces nos está saliendo un dos gemas muy bien pues ya lo tenemos solo me quedan tres menitas hemos conseguido nueve zafiro azul nueve o palo grande siete diamante de acero y cinco esmeraldas enormes además de niveles anteriores tres rubis estrellas como veis pues una buena cantidad de gemas que nos van a ser útiles como decimos para estas profesiones dentro del wow espero amigos que os haya sido utilidad de ver este vídeo para subir o buscar estos materiales que son necesarios para el wow un beso amigos y hasta el próximo vídeo